Por acá la primera hora, Héctor Vargas del programa hoy. ¿Puedes explicar de alguna voz qué te pasó? ¿Quién te aventó? ¿Quién te creí? ¿Ustedes? Que no diga, no diga. Fue el señor Alejandro Suárez. No, estábamos ensayando hace dos días. Y ya teníamos bien hecha una coreografía, una salsa. Ya ves que espuma y pasiones, bueno, se ve mucho baile. Iba también a ver ese acrobacias y coreografía de lucha libre que tenía, iba a ser yo arriba del escenario. Pero bueno, ensayando unas cargadas con una de las bailarinas. La alcé y cuando la levanté, ella venía ya de cabeza. Entonces lo que yo traté de hacer fue detener el peso para que no cayera de cabeza y se golpea de cabeza. Entonces, no fue el peso porque no pesa ella hasta un día. De hecho, aquí está ella. ¿Dónde está? No pesa ni 50 kilos. Entonces, fue, yo creo, la reacción y el tirón del brazo, ¿no? Que me quise metir el brazo y en automático, aparte de la edad, que son 40, que son los que tengo. Y a ver, la llevo a ser como ya que tiene 50, pero bueno. Se me rompió el bíceps, la extensión del bíceps al hondo. Pero inmediatamente tronó y me di cuenta que por el dolor, ¿no? Y aparte lo vi y el bíceps caído. Entonces, era mucho dolor y de ahí me fui al doctor. Y el doctor Solís, que ha operado a varios compañeros de aquí, me dijo que tenía que hacer una cirugía. Y ayer me hizo la cirugía. Hoy me dieron diálogo, todavía tengo aquí las cositas del suelo. Y me vine para acá, directamente. Pero bueno, no voy a luchar, que era lo que quería también hacer. No voy a bailar por el momento. Pero sí voy a hacer unas escenas con Julián, que es mi gran amigo. Voy a hacer unas escenas con Karenka también. Y voy a ser el amante de la gran actriz y amiga Lorena Herrera. ¡Muchas suertes! Mucha suerte, pero bueno. Ya después de 28 días, ya voy a tratar de incorporar el baile y también la colegrafía de Lucha Liga. Para que lo puedan disfrutar. Por ser una pena, porque Latia tenía unos números espectaculares, bailando tango. Se iba a tirar volando con un yurka, en bikini. Con plumas. Pero bueno, también agradecido por los productores, porque mira. Cualquier otro productor que dice, bueno, pues el FNEX, ¿no? El que sigue. Pero bueno, ellos me dejaron subir aquí. Y agradecidos porque también, cuando invertí tiempo, ¿no? Aviones desde San Antonio para casa, ese año, semana, tras semana. De repente, se dijo que si se va a postular para alguna candidatura, porque ahí se pula su pendejado, la verdad. Ya se lo puse yo ahí en el Twitter. Mayas, que te deseo muchas partes. Y bueno, estoy aquí. Y bueno, bienvenidos todos. Gracias, gracias a todos. Ya me hayan preguntado. Gracias por acá, Dios mío.